Buenas noches hermano, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿está bien? Bien, bien, este veo que su sitio aquí es bien popular, que estamos vendiendo Ajá, sí, sí, tamales, champurrado ¿Qué es un champurrado? Es un atole de pinole y de cacahuate ¿Qué es eso? No soy de acá, por eso les pregunto Ah, es maíz tostado ¿Maiíz tostado? Sí ¿Y esto qué es? Ese es el champurrado, el atole de pinole Ok, bueno, entonces voy a probar las dos cosas, por favor, un tamal y uno de estos, por favor Sí, está bien ¿Lo quiere con frijolito o sin frijol el tamal? Como sea mejor Usted me dice, ¿estos tamales vienen, los hacen acá ustedes? Sí Está bien, ¿son hechos de maíz y algo más? Sí, de maíz, con carne, con chile colorado, chicharrón y salsa verde Y el otro es de mermelada de manzana y elote Ok, es como comida para mantenerte calientico aquí, ¿no? No, tenemos lumbre aquí, tenemos... No, o sea que es como comida, como hace frío aquí, en esta parte, estamos aquí en Creel, Chihuahua Ajá Y hace frío, entonces esta comida como que te calienta el cuerpo, ¿no? Sí, pues sí, está especial Especialmente para eso Sí Ok, bueno, ahora vamos a probar el elote, es mejor combinar las dos cosas ¿Sabes que ahorita nomás tenemos de pinole? Ok Porque es el que hacemos más, porque es de la región, es el que vende más Ok Entonces, ¿hecho de qué? De pinole, de maíz tostado, hecho aquí en la región Ok Bueno, vamos a ver qué tal es We're going to go in and try it out, guys So we have the tamal here with some frijoles It's hot You see it's steamed Oh Oh my goodness Look at the inside here, guys You have some chicharron in there They were cooked in a green sauce Very, 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 very hot Oh, that is delicious, guys The chicharron is adding some delicious taste in there This tamal is pure corn, guys In this region, corn grows plentiful And right here, you're getting pure, pure corn Now, the beauty of the corn in the region is that it grows naturally You might not get these mega huge corn crops that you see on the internet But you're going to get natural corn growing in a natural way We can just say it's organic Mmm And I must say I love how they showered it With frijoles That is fantastic This is a fantastic combination right here And it's chili over here in Creole Hence this sweater So, it's food I was about to say it's wood It's food meant to keep you warm Mmm I'm going to give this a try now, guys Pure roasted corn I'm going to give this a try now, guys Pure roasted corn A tad of sweetness there Not overly sweet Let's go for another sip It's like you're drinking corn, pretty much You feel some of the pieces there And it's very, very hot This will definitely warm you up But right now, guys It's all about this tamal over here Stuffed with a chicharron And smothered in beans It's true that it's getting a bit chilly around here So, it's like having a soup, you know, in winter Where I come from From France So, I'm going to give it a try Because I love the smell And I love, like, peanuts So, they told us It was made from corn and peanuts So, I can't wait to try it Mmm I don't think I ever had this combination Of peanuts and corn That goes pretty well together It's really nice It's like a hot drink Like, you'll drink a hot chocolate But this is a hard piña What is the name? Champurado Champurado But it's made out of Roasted corn Yeah, but in their language Pinole Pinole It's made out of pinole Really local Really good Cheers, guys Amiga ¿Te puedo pedir uno de manzana, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre el tamal Que probé ahorita y este de manzana? Este es dulce aquí de la región Este es dulce aquí de la región O sea, las manzanas también crecen acá? Sí Ok Este no se le pone frijol Este es dulce No, es dulce Ok, está bien Gracias Gracias This is the sweet cousin We can say This is very, very hot, guys Very, 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 very hot So, what I'm going to do is I'm going to leave the leaf here And I'm going to let it be like a second plate Break it in half Or a couple of pieces To let it start cooling off Because I can tell it's very, very hot And I'm going to go for a bite here And I'm going to go for a bite here from the center And I'm going to go for a bite here from the center It tastes a little bit like applesauce in there So the corn overall is not very salty It's on the sweet side And you add these apples And it's very warm It's like warm applesauce in there A warm apple pie in there And man This is really, really good Mountain food It's like a banana almost, huh? It looks like a banana The shape, yeah My turn to give it a try It's kind of a strong apple Almost cinnamon taste I don't know if there's cinnamon in it But The apple is really like It's almost like a bit fermented Or That gives it a strong power You know when you do You ferment apple to the cider Kind of give it a kick like that Almost like a A pinch of I don't know how to say it But like A little bit kick That's what I was looking for A kick of cider It's like having an apple dessert With a kick of apple cider Yeah, that's pretty good Super sweet though Intensively sweet We just had confirmation There was canela in it So yeah I guessed right And it's really like You know a chocolate pono When you have the outside part That is a certain texture And inside it's more like a coulis Like it's more like liquid And here it's exactly like that You have two different textures And it's really warm So Really rich dessert Really sweet How much is the total? Please How much is the total? How much is the total? How much? How much? 60 60 pesos 60 pesos? Yes Here it is 100 pesos Here it is 100 pesos With the wrapped Thank you Thank you Very very delicious Thank you A to Elote dulce, es mixto. Este es mixto. Este es el del asado, que viene siendo este. Y este lo cultivan quien? Los menonitas. Es una lota diferente. Este lo cultivan y los menonitas. Es dulce y muy blandito. A un asado queda bien blandito. Y este es el mismo. Y también tenemos aquí. Este es el elote blanco. El normal. El normal. Ese es hervido entero. Y en vaso también es blanco, normal. Ok, también tienen aquí tostitos con cacahuetas. Tantas cositas para ver. Tostielotes también. Ok, que viene mezclando esto. Esto con el elote rebanado. Queso amarillo y queso blanco. Ok, bueno ustedes díganme. Estoy haciendo un vídeo aquí de comidas de aquí en Krill. ¿Cuál de estos es el que tengo que probar? ¿Cuál es el propio? Pues los tostielotes. ¿Los tostielotes? Ok, uno de esos por favor. Hay flammy, torcito verde y dorito. El que tú quieras. Yo como todo. Este es chiloso y este no. Si te gustan picosos te recomiendo. Si, aguanto el picosos. Estamos en México. Ok. ¿Y ustedes son de acá? De aquí de Krill. Ok, mirá. Están rojitos. Entonces se le pone elote. Elote. Este es el mismo de aquí pero usted lo corta. Es el mismo pero rebanado. Ok. Y lo rebanamos. Ok. Se le pone el queso blanco. Queso amarillo. Uy. Para ver dónde sale ese queso. Para ver. Uy. ¿Y qué queso es este? Este es queso de los nachos, queso amarillo. Queso amarillo de los nachos. Wow. Ok. Y aquí está el jalapeño. Para ponerle encima. Ok. ¿Quieres poquitos? Si, si. Aunque está muy chiloso el... Ah bueno, ahí vamos a ver. Vamos a decirme en chilo pues. Ok. Entonces así mero. Si no, ahí le ponen más. Ok. Y ya, si está listo. Ya está listo. Listo para comerse. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué tal pues. Ok, sale. Si nunca has probado estos, también te lo recomiendo. ¿También estos? Sí. Porque estos se hace cuenta que solamente los cultivan ellos. Este es dulce. Tu puedes ver uno. Ah, este es el de los menonitas. Si. El dulce. Tu puedes ver un elote amarillo, pero nunca va a ser igual que el que ellos cultivan. Y si. Este tiene un sabor especial. No es empalagoso. Eres buena vendedora. Ya me estás convenciendo pues. No, es verdad. No, te lo creo 100%. Acabo de conocer a los menonitas y vi sus granjas y todo eso. Y es impresionante pues como tienen ahí todo cultivado. Si, si. Haz de contarles. En la temporada. Vamos con mayonesa o con mantequilla, queso, chile. Y tenemos una crema que hacen ellos también los menonitas. Con buena calidad. Ok, bueno. Voy a probar este. Lo voy a terminar. Y es regreso para uno de estos pues. Vamos aquí a ver. ¿Donde vienen? De Miami. Y mi familia es de Venezuela. Y ella es de Francia. Estamos aquí viajando por México pues. Y esto va para YouTube y Facebook. Tengo hago videos de viaje y de comida entonces. All righty, guys. A lot of everything going on in here. Two different cheeses, some jalapenos, some spicy chips, and these local corns that grow in the region. By the way, we are in the Copper Canyon. It's a part of Chihuahua, Mexico, where you just have these amazing beautiful mountains. And well, you have local people here. They're indigenous. They're called the Jajamaris. And basically, one of their main crops is corn. So we're going to go ahead and we're going to try this one. Just the corn with the double cheese. Oh, Lord. Mmm. I haven't even had the chips yet. And I already wish that movie theaters will give me something like this when you go in. Oh, man. Let's do the real thing now and let's try it with the chips. So it can be an actual toasty loco. Right there. Mmm. Mmm. Let's get the jalapeno in there. Mmm. Mmm. Let's get the jalapeno in there. Mmm. Mmm. That's good. But it's not hot. It's disappointing me. I'm going to get another one. I'm going to put it in my mouth. At the same time with... Let's do two jalapenos. It's tough trying to get them, but... Ah! I'm working on it. I'm working on it, man. It's going to be a ridiculous bite, Volpe. Mmm. Get back here. Mmm. Mmm. Get back here. Mmm. It's not hot at all. But what it is, it's delicious. Mmm. What I love is the crunchiness of the chips in here. Just a tad bit of hotness, a 0.5. The cheese sauce, the yellow cheese sauce is delicious. And then you have the white cheese that they added as well. Which changes things up in your mouth. And then you get the corn in there. Which is just a complete game changer. And it's awesome. Tosti Locos, you must try this over here in Krill. Este es el elote dulce de los Menonitas. Okay. Alrighty. That's what we're going to have over here, guys. Okay. Uno de esos, por favor. Diste que lo tengo que probar. Es que has de cuenta que este lo traemos fresco. Ajá. Y este no nos llega fresco. Este blanco. Ok. Pero este si nos queda cerca aquí dos horas de camino. Ajá. Fresquecito. Se los gustan fresquitos y se los traen para acá. Sí, sí. Prácticamente está casi recién cortado. Recién cortadito. Ok. A este le pongo mayonesa o mantequilla o te puedo combinar las dos. Como usted piensa que sea mejor. Ok. A mi gusto. Jajaja. Puedes poner mantequilla. Mayonesa. Mayonesa. Lleva queso blanco. Si gustas, pásalo por este lado. No, pero ya está lloviendo. No, no te importa. Lo grabes bien porque lo quieres grabar. Lleva este queso blanco. Esto se molina. Lo te lleva chile en polvo. Uy, esto que mexicano. Ahí está. Como sea. Esto no pica mucho. Ah, bueno. Un poquito para tener el sabor ahí. Para que sepa bien. Y luego un plato. Y esta crema menonita que le da un sabor especial a los celotes. Crema menonita. Sí, esto lo hacen ahí. Tiene pura calidad. Pura calidad. Sí. Tema menonita. Si gustas que se lo ponga, te lo pongo aquí. Como sea, como sea que. Ok. Para que le pongas a tu gusto. Ok. Ya estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No. 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 pero en este caso, personalmente, voy a ir sin lima, solo el gusto personal free hand wash, free water mira, es el mejor maíz, elote, como quieras llamarle que he probado increíble, o sea, la calidad de los productos de los Menonitas, o sea, la crema esa es sabrosa salmaíz también, y después el toque mexicano con todo esto, muchas gracias por traer estos productos para acá, deliciosos gracias a ustedes, ahí está gracias, y cuánto cuesta por favor? este... el tostilopo y el elote 60 pesos dame de 100 y está bien por favor muchas gracias no, pues gracias a ustedes por visitarnos acá en la sierra gracias aquí estamos a la orden y... a hacerle ganas gracias cuéntenme ahí, ¿qué tal los tostilocos estos? a la Fernanda sin pena, vamos jajajaja bueno, te gustaron, del 1 al 10, ¿cuánto? 10 ¿y a ti? también también este es mi canal, sí ese mismo es ¿quién más lo probó? tú Falta tu opinión, es una de las más importantes. Muy ricos. Muy ricos. Ok, muy bien. El churrero profesional. Churrero profesional. Creo que ya, como se quieran, ya ha superado. Sí. El churrero tiene su receta secreta. Su receta secreta para los chujos. Es una receta casera que él solo se ha inventado. Así es. Así es. Y cómo la inventaste, pues. Pues intentándole de varias formas. Hasta que te salió algo demasiado bueno. Ok, bueno, vamos a probar uno de estos. ¿Cuál me recomiendas? Puede ser según los gustos. Tenemos lechera, cajeta y chocolate. Lechera, entonces vamos a... Lechera. Puede ser lechera, te puedes combinar de todos como te guste. De repente la gente lo están combinado. Ah, sí, puede ser como quiera. Sí, lo puedes combinar. A probar así. ¿Gusta combinado? Sí, pues. ¿De qué? De todos los fondos, poquitos. Sí, de todos un poquito. A ver, para qué. Este es cajeta. Y están bien gruesitos los chujos. Sí. Entonces hace la mezcla, la mete en la máquina ahí, y ahí sale y los pone a freír. Sí. Los chujos terminaron de hacer el perro. Si no desean comerse los huevos, se los puedo poner en una bolsita. No, lo voy a comer ya para... Ah, ok. Se me ocurren un video así. Esos son de cortesía, y no es para estar aquí. Muchas gracias, pues. No es cortesía. Gracias. Para que te despegas a tu mueves, que es así. Sí. Ah, lo mejor le gusta, vamos a ver. Oye, y si nos puedes pasar la máquina para verte. Sí, como no. Déjame... La nota, ahorita la anota, si no te va a ver. Sí, como no. Gracias. 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 Gracias, porque no te nos quedes en el momento. Ok. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Churros. Ok, guys, churros en el casa. Es cool. Leave a tip and get some free churros here. Have a look. They say he's the churro master. That is delicious. Three flavor in one. The mixture of all three, personally for me, is delicious. I'm the kind of guy that I like everything. Like if I get a burger, I want everything in it. The taco, everything in it. A burrito, everything in it. And that is what they have done here. You have the cinnamon sugar, chocolate, condensed milk, and dulce de leche. All that in here with a thick churro, guys. Have a look. Is the camera doing it justice? No. It's thicker than my finger. That's going to wrap up the street food tour over here in Cairo, guys. This is one of the main parts in the city center. It's not very big, so you'll walk around and you'll see it. You can also get some tacos over there and some burritos. Delicious stuff. So there's more to try, but I'm signing off for now, guys. That was a lot of food, guys. Hope you like this video and catch you on the next one.